Las mañanitas que cantaba el rey David, con los heredas de tu santo, te las cantamos a ti. Venga, despierta, bien despierta, mira, se ya amaneció, ya los farraíos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, que vengo a saludarte, que venimos todos con gusto y placer a felicitarme. La que amaneciendo, la luz del día nos dio, que vengo a saludarte, 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 que vengo a saludarte,